Un privilegio enorme de estar acompañado por Eduardo Astorga, una de las voces, pero qué voz la de Eduardo, más destacada de San Juan. Yo lo venía buscando a Farrán, pero bueno, me encontré con vos. Ay, bueno, me parece que es más grato, ¿no? Es más grato que Farrán. ¿Ganaste en el cambio y decís vos o no? No, no hay problema, no hay problema. Ah, bien, bueno. Al contrario. Gracias, Eduardo, por visitarnos, porque Eduardo, además de ser uno de los locutores más reconocidos de San Juan, es el director de Radio Nacional San Juan, la LR23. Exactamente, la LR23, que forma parte de una cadena de radios públicas que encabeza Radio Nacional Buenos Aires, que empezó allá por 1937. Luego era Radio del Estado, luego pasó a ser Radio Nacional, y de ahí vienen una serie de radios en todas las provincias, incluida la Antártida. Ah, mirá qué bueno. Está en la Antártida, está en Ushuaia, está en la Quiaca, está en Visiones, cerca de las Cataratas. En todos los rincones. Bueno, en San Juan tenemos dos. Claro, está en Hachal. Ciudad Capital y en San José de Hachal. Así es. Y cada radio se ha ido creando en distintos momentos del país, con planes de comunicación, planes estatales. Y en el caso de San Juan le correspondió al año 1972 por esos 50 años ahora. Ah, estamos de cumpleaños. ¿Cuándo, Eduardo? ¿Cuándo estamos de cumpleaños? El domingo 11 de septiembre se eligió la fecha de Sarmiento en ese momento. Claro. Por ser, bueno, muy característica y representativa de la zona Cuyo, de San Juan, para todo el país. Y a partir de ese momento, bueno, comenzó porque era la primera radio pública, radio estatal, porque había dos radios privadas. Claro. Más bien radio comercial, porque el EB5 pasó a ser estatal comercial, antes de privadas. Y Radio Colón, que eran las dos emisoras comerciales con otro formato artístico. Y de pronto salió Radio Nacional, en ese momento más musical, con otro modo de discusión, así. Claro. Vamos a escuchar ahora el concierto. Ay, era como más formal, ¿no? Claro. No se permitía la sonrisa. Ah, no. Esta sonrisa mía, no. Ni ahí. Claro. O recién, no. Eso no. Por favor, marcha atrás. Ay, no. No me hubiera ido bien. Ahora es más natural. Ahora es más natural. Claro, era tan rígido todo que había como especie de normativa, a veces no escrita, otras sí, como especie de manual de estilo, en el que el locutor de Radio Nacional anunciaba el concierto número uno de Brahms por la Orquesta Sinfónica. Ay, qué lindo va a ser. O escucharemos a continuación a El Payaso Pimpornado. Pero así todo bien formal. Claro, claro. Y luego, bueno, se fue adaptando, todo es más espontáneo, ahora los medios, las redes, todo es más directo. Exacto, sí. Más natural. Más natural. Va cambiando la radio, ¿no? Ha ido mutando en esos años tremendo, ¿no? Los 50 años de Radio Nacional San Juan, ¿cómo han sido? Pero imaginate la época, 1972, dos radios comerciales y de pronto Radio Nacional que no tiene publicidad, no tiene nada. Ah, claro. ¿Cómo hacíamos? Y la gente empezó a escucharla, está bien, de acuerdo al gusto musical también. Sí. Y luego, con el desarrollo de los años, imaginate ahí 10 años, unos 15 años en que están solamente esas tres radios y a partir de ahí vienen las FM. Oh, boom. Fines de la década del 80 con principio del 90. Sí. Radio Nacional siempre característica por su perfil artístico, cultural, musical, con aportes de columnistas, colaboraciones de especialistas en ciencia, técnica, arte, cultura. Bien. Y luego, a partir de los 90, fines de los 80, 90, ya empieza a tomar un perfil más informativo. Como pasa en el resto del país también. Va ayudando la tecnología, aparece luego internet, las conexiones satelitales, ¿no? Todo eso también permitió, dio las condiciones para que la radio fuera transformándose. Y grandes voces de radiofonía local, que pasaron por ahí. Ajá. Sí, ahí tenemos, bueno, figuras que ahora ya tienen su ubicación en todo el espectro radiofónico, televisivo, han pasado por ahí por la radio, como estudiantes de comunicación, como practicantes. Señor Farrán también pasó por ahí. Se ha hecho mucha escuela también allí en Radio Nacional, ¿no? Sí, claro, claro, Radio Escuela, que luego se fue en mucho trabajo conjunto a la Universidad Nacional. Y luego, al ampliarse la oferta de medios, ya los chicos, los estudiantes, la propia Radio Universidad de la UNSJ. Sí, se fue ampliando. Sí, se fue clasificando todo, ¿no? Y lo nuestro, bien, con esa característica, Luis Quintero cumple 50 años ahora en la radio. Sí. Ah, claro. El locutor. Sí, 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 Luis. Conocido, que ha hecho televisión, hace programas en la radio una tarde. 50 años de radio cumple. Mirá vos, qué impresionante. Y está bien. Todas las cosas que debe haber uno, porque uno, en esta profesión te pasará a vos, ¿no? Mira un poco para atrás y dice todos los momentos claves del país, de la provincia, donde uno estuvo, donde uno lo pudo reflejar, ¿no? Donde uno vive esa historia de cerca y más 50 años en la comunicación. Es impresionante lo que se ha vivido, ¿no? Claro, y hay un equipo que viene trabajando desde hace tiempo, pero ahora se ha hecho más sistemático, con el archivo, lo que denominamos Patrimonio Sonoro de Radio Nacional. Claro, importantísimo. Así que, bueno, se va organizando esto para la entrega al archivo provincial, a las bibliotecas populares, que tengan y puedan apelar, tengan esa posibilidad, a encontrar un material de su interés radiofónico, de audios ahí, desde la inauguración de la radio hasta ahora, hace unos años atrás, con hechos notorios de la historia sanjuanina, ¿no? Claro, donde estuvo el recorso de Nacional. Programas, voces. Exacto. Y ahora, en esta época vos dijiste las redes, internet, multimedios, multiplataformas, ¿cómo se ha readecuado Radio Nacional para estar a jornada esto, no? Y mira, antes era la FM y la M. Hay una característica con eso, porque la FM servía de enlace entre estudios centrales, en Ignacio de la Rosa y Rioja, con planta transmisora en Benavides, pasando la cárcel. Ajá. Antes de Villa Observatorio, está la planta transmisora. Bien. Para el enlace estaba un transmisor de FM. Es decir que San Juan tenía ese transmisor de FM, pero no había receptores. Claro. Y menos en el auto. Exacto. En el auto era M. Todavía no llegábamos a eso, ¿no? Claro. Y el ruido cuando cambiabas, ¿no? Claro, no, no, no. Pero, fíjate vos, pero no sabíamos, o sea... Sí. ¡Ay, las voces! Claro. Pero, fíjate vos, Radio Nacional fue de las primeras. Después ya vinieron las otras. Radio Colón empezó a transmitir en FM, Radio Sarmiento con Líder. Nosotros también, ya después separamos, fuimos separando, diferenciando las señales. Y en el caso de Nacional de San Juan, ese perfil, ¿no? Tan notorio en la audiencia como identificándonos con una radio propia, porque no nos olvidemos que en la radio del Estado también, ¿no? Sí, sí. Radio Pública, Radio Nacional, Radio del Estado. Y LRA, ¿qué significa? La Radio Argentina. Ah, mirá qué bueno. Bueno, el dato. LRA, uno LRA. Veintitrés, en este caso, fuimos la veintitrés. Ahora ya se va por la cincuenta y tanto. Hacha la es cincuenta y uno. La más nueva es Neuquén, que debe tener tres años, cuatro años, más o menos. Bien, buenísimo. Así que nos estamos preparando para el sábado. Sí, porque se viene una fiesta muy importante. Para el domingo y el sábado. Y el sábado. A ver, contanos. El sábado a la noche está el concierto de Víctor Heredia, que viene especialmente para celebrar con nosotros. Ay, qué lindo. El Auditorio Ingeniero Juan Victoria, con entrada libre, con invitación. Ah, sí, porque nos disculpo, digamos, en lugares. Claro, queremos asegurar que la gente interesada esté cómoda, vaya bien. Exacto, sí. Ese dilema de dejar entrar a todo el mundo, pero lamentablemente son novecientas cuarenta y seis butacas. Y hay que cumplirlo. Claro, y el día domingo, programación especial, desde las nueve de la mañana hasta... Hasta que las velas no ardan. No, no, porque después viene la transmisión de fútbol. Ah, bien, entonces no, no perdemos las velas. Ahí se corta todo, porque viene... En alguna época era la cadena celeste y blanca, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí. Sí. De emisoras argentinas. Tenemos que recordar también que Radio Nacional fue difusor del deporte muchos años, como por ejemplo el Campeonato Mundial de Hockey sobre Patines, que se jugó acá en San Juan, en 1989, con el relato de Alberto Cortés Bruna y los comentarios de Melchor Murúa. Oh, pero has traído un recuerdo enorme. Radio Nacional, cuando en Radio Colón estaba Néstor Andrés Paez, en Radio Sarmiento estaba Jorge Germán Ruiz, Radio Nacional contrató a Alberto Cortés Bruna, una de las figuras del relato sanjuanino que estaba viviendo en esa época en Mendoza, para transmitirlo en Radio Nacional. Y salió en todo el país. Exactamente. En todas las radios nacionales. Bueno, lo que... Completo lo que conversábamos recién, la radio se ha ido adaptando y tiene la frecuencia de AM, que se va dejando esto, pero la conserva también tipo patrimonio, la FM, de alcance más corto, pero mejor calidad de sonido, y ahora tenemos la aplicación, la app Radio Nacional, y tenemos el streaming con la página web, que eso nos permite llegar a todo el mundo. Por ahí tenemos mensajes de sanjuaninos o argentinos que están en otra parte y... Claro, y mandan mensajes, qué bueno. Y se conectan con nosotros para saber algo, o escuchar por lo menos un tango o una tonada sanjuanina. No, pero ese es el beneficio, ¿no?, de este mundo conectado por la red. ¿Cómo hacemos los que queremos ir a ver a Víctor Heredia? ¿Por dónde retiramos invitaciones? ¿En qué horarios? ¿Ya nos vamos? Ya hasta las 22 en los estudios de la radio. Ahí están los equipos entregando las entradas, que obviamente sin cargo. Si no, mañana, desde las 9 de la mañana, en los estudios, Ignacio de la Rosa y Rioja. Sí, bien. Mañana a 8 y media de la mañana estoy ahí. No, 9 de la mañana. Ya partí de las 9, Raúl. No importa, 8 y media estoy haciendo cola. Bueno, voy a ir a tomar un matecito. ¿Me vas a invitar? No, pero cada uno con su mate. Claro, hay que mantener todavía los protocolos. Contame de los estudios. ¿Esos son estudios propios? ¿Hay historia con esos estudios? Claro, porque al comienzo, la Secretaría de Comunicaciones del Estado Nacional tenía a su cargo el Correo Argentino y lo que era todo las radios nacionales. Sí. Estaba en lo que es ahora Radio Televisión Argentina, donde está la televisión pública, el viejo Canal 7 y las radios nacionales. En ese momento el Correo era afín a la radio y se trataba de instalar donde fuera una radio nacional el edificio del Correo que tenía espacio. Así que por eso estamos ahí, es un comodato. Está bien. Es un comodato, hay que leerlo. Pero ya quedó, quedó y quedará definitivamente. Sí, sí, ahí está. Eduardo, ¿y la programación del domingo? ¿Van a estar todos los programas que transmiten en la semana? ¿Cómo va a ser? ¿Qué es lo que han organizado? Sí, sí, sí. Va a estar Luis Quintero con sus 50 años de carrera. Va a estar Gustavo Martínez Quiroga, el nuestro, el Gustavo Martínez. Sí. El conocido por todos. De 11 a 12 en un programa especial para todo el país. Ah, qué bueno. Vamos a salir en toda la cordillera, en toda la costa marina, en la selva, en la Antártida, en todos lados, en la Patagonia. Y también Elena Balmaceda con la gente de Nacional. Y Eduardo Galde, que es también de Plata Permanente, locutor de la radio, va a estar de 10 a 11. Elena Balmaceda también toda una institución en la radio, ¿no? Sí. Muchos años. Una divina Elena. Sin entrar, sin entrar en temas de edad. No, 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 no. Una chica joven, nada más que toda una institución en la radio. Claro, claro, muy bien la aclaración. ¿Sabes que es periodista? Salió del brete. En cambio, Quintero tiene sus años. Quintero tiene sus años. Sí, 50 años. No, pero hay personal de más de 30 años. ¿Sí? Ah, mira qué bien. Bueno, en el caso mío, tengo 38. Trabajando años. Mirá, 38 años de trayectoria, así que imagínense. ¿Y todos de planta permanente o se manejan con contratos? ¿Cómo es el tema? Todos los nombres que estamos hablando, profesionales, planta permanente. Hay algunos incorporados a comienzos del 2010, 2012, que entraron por concurso, personal periodístico, de operadores, o sea, técnicos, que son más nuevos. Claro. Y se dispone también de contratos que, bueno, están más acotados. Está bien. Bien. Bueno, Eduardo, entonces, repetimos, mañana desde las 9 a buscar la invitación para Víctor Heredia el sábado en el auditorio. Quedan pocas, ¿eh? Solo con invitación. Uy, nos tenemos que ir a acampar. Me sorprendió, me sorprendió porque para mí, claro, por mi trayectoria radiofónica, medial, para mí Víctor Heredia ya, bueno, es de nuestra generación. Claro. Pero me ha sorprendido. Sí, tiene mucha repercusión. Además de gente de nuestra edad o más joven, van más joven, más jóvenes. Claro. Así que hay que apurarse. O sea, más jóvenes que nosotros ya son niños. Habla por usted. Claro. No, Raúl, mira, vas a tener que ir, como decíamos, a acampar, Raúl, porque te vas a quedar sin la entrada. No, yo mañana 8 y media, no digo 8 y media, 7 y media de la mañana estoy. Cada vez más temprano. Sí. ¿Va a ir solo o acompañado? No, por el momento solo. Ah, solo. Sí, porque voy a llevar el mate, pero vos vas a poner todo lo otro. No, no, pero al concierto. ¿Al concierto? No, al concierto me vas a tener que dar dos o tres. Ah, bueno, bueno. No, no, son dos por persona, Raúl. Dos por persona. Bueno, listo, dos. Claro, claro. Solo dos. Y bueno, viene con todo su conjunto, su grupo habitual, Víctor Heredia, y en la previa va a estar María Julia Sánchez, nuestra voz femenina, cantante, de música folclórica regional, tonadas, cuecas, nuestra representante, digamos. Claro. Va a estar ahí. Un sello, para darle un sello sanjuanino también al evento. Buenísimo, Eduardo. Bueno, no te voy a felicitar desde allá porque dicen que es mala suerte. Pero que éxitos para, sí, por el cumpleaños. No importa. Éxitos para el sábado y para el domingo en la transmisión. Estaremos acompañándolo seguramente porque es una gran institución radio nacional. Mucho cariño a los colegas también. Y bueno, todo lo bueno que esté por venir para ustedes allí. Bueno, muchas gracias. La verdad que a veces uno toma dimensión de dónde está, ¿no? Porque es toda una institución, ¿no? Exacto, sí, sí. Que trasciende a que sea del Estado, que es propia de San Juan, además. Vivió con San Juan 50 años. Claro, nada más y nada menos. Ya se hemos pasado hitos. Hitos. Bueno, muchas gracias por visitarnos, Eduardo. Raúl, dime, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a la pausa, ¿te parece? Vamos, vamos. Pausa en dinámica y en un ratito seguimos con más información. Ya volvemos.